Estas féminas encuentran bienestar en laborar en el vivero de Platanillo para plantas ornamentales en el municipio santiaguero de Zongo la Maya. Aquí trabajamos 12 compañeros, 5 mujeres y 8 hombres, de los cuales directamente aquí en el umbráculo tenemos los 8 compañeros, los demás trabajan de custodio por la noche. En este umbráculo que ustedes vieron allí tenemos plantas de sombra y semisombra. Tengo alrededor de 90 o 90 y pico de variedades de plantas, entre ellas, helecho, begonia, cactus, suculenta, infinidad. El centro está dedicado a producir plantas para jardinería, servicios comunales, organismos y ventas a particulares. Hemos tenido un ingreso en este año de más de 15 mil pesos de venta de plantas ornamentales y hemos ingresado a las áreas verdes, a los organismos, a todas las áreas que nos piden plantas. Nosotros damos plantas y tenemos plantas para dar y seguir dando. Para estas mujeres santiagueras, Mariana de estos tiempos, la siembra de plantas ornamentales significa una manera de sostén económico para ellas y sus familias, a la vez que les inspira amor por la naturaleza. Para el próximo año este vivero se proyecta seguir con las ofertas que tenemos, pero además de eso, incrementar en variedades y plantas en macetas, en bolsos, con mucho sacrificio y amor, pero vamos a lograrlo, dar todo por esta revolución. Emilio Urquiza y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.